Es un cromo de caballo, no me dejarán mentir Parece que está hecho a mano, supieron dónde perdir Porque las patas del rayo, zumban recio en el carril Don Beto le dijo a Juanjo, este caballo me venden Tiene una mamita chueca, pero no veo inconveniente Lo queremos pa' ligero, no pa' un baile entre la gente En su lista dos abiertas, no era el rayo improvisado Mal ejemplo y Juanjo López, sabían que traían caballo En Chicago agarran puertas, para los pesos pesados Saludos para la familia Pérez, hasta Matehuala, San Luis Potosí Y puro rayo, Anja Llegó sin ser favorito, pues se enfrentaba al millón A él se fueron las miradas y apuestas por montón Más todos saben que en esto, siempre hay uno más cabrón De pura lumbre cuarteta, cirujano y criminal La completaba el tequila, las puertas van a tronar Se miró un rayo violento, ni pudieron parpadear El rayo trae la corona, y Edgar García va montado Don Beto, Adán y Enrique, orgullosos del caballo Y aunque otros presumen lumbre Mal ejemplo trae un rayo Música 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 Música